Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Lesilles Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, ELIFISC. Hoy os traemos el segundo episodio de nuestro podcast, Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestro científico de hoy, Johan Martínez. Johan se graduó en Física por la Universidad de los Andes, donde también se especializó en Ciencias Biomédicas. Más tarde cambió de continente y se doctoró en Física de Sistemas Complejos por la Universidad Politécnica de Madrid. Después estuvo trabajando en el Instituto de Investigación en Salud y Medicina de Francia, ELIFISC. Actualmente es investigador postdoctoral del CSIC en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, ELIFISC. Además de eso, forma parte del panel editorial de la revista científica Journal of Complex Networks y es miembro del comité directivo de la Conferencia Latinoamericana de Redes Complejas, la NET. Buenos días, Johan. Buenos días. Uno de los conceptos clave que más aparece mencionado en tus trabajos son las redes complejas. Pero, ¿qué son las redes complejas? ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, claro, pues sí, para empezar es una excelente pregunta. De entrada, yo considero que para entender el concepto de las redes complejas pues habría que entender un poco más el adjetivo que lo acompaña, que es justamente qué es lo que los hace complejas, ¿vale? Entonces podemos, porque el concepto de las redes es relativamente intuitivo, es simplemente una colección de nodos que están unidos o una cantidad de actores o entes que están conectados de una u otra forma, llámese entes como personas en la sociedad, jugadores en un partido de fútbol o grupos de neuronas en el cerebro, se puede entender de esa forma, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que los hace complejos? ¿Vale? Justamente es como la propiedad que permite que la eficiencia en la información que es trasladada o que se transporta dentro de esa red sea llevada de una manera relativamente eficiente y que no necesariamente esté en un alto orden, por decirlo así, o completamente entrópico o que se envíe la información de manera totalmente entrópica o de manera desordenada. Pensemos, por ejemplo, la idea de una red social, supongamos, en la cual todos los entes están completamente ordenados, o sea, como que yo tengo que pedirle permiso a mi compañero de al lado para enviarle información al compañero siguiente y éste tiene que pedirle permiso al compañero de al lado para enviarle información al compañero subsiguiente y así sucesivamente. En ese sentido, en esa red ordenada, la transmisión de la información, ¿vale? Pues no sería relativamente eficiente, además tardaría muchísimo, ¿vale? En oposición, supongamos que ahora todas las personas están conectadas en esta red social de manera completamente aleatoria. Y di tú, por ejemplo, que se tiene que enviar una información que es súper clara, por ejemplo, una ley o algo que es súper relevante. Supongamos, en estos casos, en estos tiempos del COVID, ¿vale? Una noticia que es súper importante. Si fuera de manera aleatoria, esa información se dispersaría o viajaría a través de la red y no a todas las personas les llegaría, ¿vale? Entonces, o llegaría de una manera completamente desordenada. En ese sentido, el concepto de complejidad, entendiéndolo desde una red, pues hace referencia a cómo la información se distribuye o viaja de manera eficiente entre los entes que conforman la red de una manera, uno, que no es totalmente ordenada, y dos, que no es totalmente desordenada, sino que está en una fase que puede convivir entre el orden y el desorden que permite que esa información viaje de manera eficiente. Quizá pueda sorprender que, después de graduarte en física, decidieras cursar un máster en algo aparentemente tan distinto como es la biomedicina y que luego hayas trabajado en temas tan apartados entre sí como el cerebro, los deportes o el análisis de mercados mobiliarios. ¿Son todos estos temas de física? ¿Cómo decidiste inclinarte por estos temas? Claro, sí. Pues respecto a la primera pregunta, ¿así son todos temas de física? Yo considero que sí, ¿vale? La misma física, pues considera el estudio de cualquier tipo de sistemas, ¿vale? Ya sea un sistema natural o sea un sistema artificial. Quizá lo que ha sucedido es que las personas hemos puesto como, o sea, nos hemos interesado o hemos estado más atentos a grandes descubrimientos de la física que van en sistemas que son completamente grandes o macroscópicos, por decirlo así, qué sé yo, supongamos cosmología, astrofísica, estudio de galaxias. En contraposición, pues una gran parte de los científicos también se ha centrado en el estudio de sistemas que son infinitesimalmente pequeños. Supongamos, por ejemplo, sistemas que son, que viven en el mundo cuántico, ¿ok? En ese sentido, como que las personas suelen ver a la física o a la investigación en física, solamente investigaciones que se centran en lo macro, galaxias, hoyos negros o sistemas que son extremadamente pequeños, el mundo cuántico, altas energías o partículas elementales. Pero no necesariamente eso es así. También existe una mesoescala, una escala que no es ni pequeña, ni extremadamente pequeña, ni extremadamente grande. Esa mesoescala es justamente la escala en la que vivimos, ¿ok? Una escala del espacio y del tiempo que es en la que vivimos, que es en la que conviven los sistemas biológicos. En ese sentido de la física que nosotros hacemos en el IFIS o que justamente en la que nosotros nos centramos es justamente eso, en tratar de entender desde las herramientas de la física y desde las herramientas de la matemática el comportamiento de sistemas que sean naturales y artificiales que puedan convivir en el espacio-tiempo o en la mesoescala. Ahora, respecto a la segunda pregunta, a cómo me decidí, a cómo me incliné por estos temas, pues nació algo, pues eso ya fue quizá algo personal. En efecto, estudiando física tuve que ver, pues claro, los clásicos cursos de cuántica, de astrofísica, de relativa general y todo esto, pero siempre me llamó la atención es, bueno, preguntas básicas, digamos, de la sociedad. ¿Se pueden cuantificar algunas cosas de la sociedad? ¿Se pueden cuantificar algunos aspectos de la economía con herramientas que se puedan traer o que se puedan extraer desde la física? ¿O se puede estudiar el comportamiento no solo de las personas, sino quizá de las neuronas, de sistemas biológicos? ¿O justamente se puede entender el comportamiento o algunos fenómenos asociados al cerebro con herramientas de la física y de la matemática? En ese sentido, fue ahí donde yo empecé a inclinarme por estos temas. Uno de tus últimos artículos trata sobre dinámicas no lineales y las redes en los deportes. No te vamos a poner en el compromiso de que nos digas cuál es tu equipo favorito, pero sí que nos cuentes algo más sobre esto, porque ¿qué puede aportar un físico al deporte? Yo creo que se puede aportar muchísimo y no solamente los físicos, los matemáticos, los informáticos, todas las personas que estamos relacionadas en esta área del saber, en particular porque se puede aportar desde una perspectiva que es diferente a las que ya han dado, por ejemplo, comentaristas deportivos o directores deportivos o coaches de deportes colectivos, que son más, sí, el efecto experimental, eso se centra más en la fisiología de los jugadores. Cuando uno tiene una gran cantidad de datos asociados a la posición o al tiempo de los jugadores, uno puede hacer muchísimas cosas y más con las herramientas computacionales que tenemos actualmente. Entonces, podemos aunar, por ejemplo, al performance, al desempeño del jugador, y no solamente de manera, desde el punto de vista individual, pero mucho más importante, que es lo que atañe a la física de los sistemas complejos. Entender un poco más el desempeño de la colectividad de los jugadores que conforman un equipo, y eso es lo que es más relevante, porque entre ellos siempre van a haber una interacción, y eso es parte de las áreas de estudio de la física de los sistemas complejos. Entender las interacciones de los entes que conforman un sistema, se puede entender entonces la eficiencia, o se pueden, inclusive, se puede aportar acerca de estrategias para los equipos. Y muy a futuro, todavía faltaría muchísimo, pero también yo creería que las empresas que están asociadas a las apuestas deportivas también se podrían ver beneficiadas a futuro. Claro, sobre esto que comentas, cada vez tenemos una cantidad mayor de datos, cantidades que ya rozan la ciencia ficción. Y entiendo que cuantos más datos, mejores son los modelos que se pueden plantear a la hora de anticipar o predecir comportamientos. Pero, ¿significa esto que en un futuro no muy lejano, o sí muy lejano, se podrán predecir los resultados de eventos deportivos casi con exactitud? Yo creería que los aportes que nosotros estamos haciendo desde la interdisciplinariedad, o sea, ciencias de la computación, matemáticas y perspectivas de la física, no necesariamente van a servir para predecir con muy poco rango, con alto grado de exactitud, el comportamiento de algunos jugadores. Hay que tener en cuenta que tanto los jugadores como su colectividad de equipo dependen de muchísimas, de una ingente cantidad de variables, inclusive el clima, el estado de ánimo. Entonces, es muy difícil tener control sobre todos estos. Pero lo que sí se podría llegar a hacer a futuro es, por ejemplo, anticipar estrategias. Si nosotros podemos analizar el estilo de juego con las herramientas que nosotros estamos usando actualmente en la física de un cierto equipo, pues a futuro potencialmente ya otros equipos que tengan que jugar un match específico contra este que se está estudiando y de los cuales ya se tiene una serie de resultados sobre su colectividad, pues ya estos nuevos equipos ya pueden implementar una serie de estrategias. Y esa es prácticamente la idea. Sí que se podrían anticipar estrategias, pero no creo que se puedan llegar a predecir exactamente el comportamiento de los jugadores o de la colectividad. Cambio de tema completamente porque, además de deportes, también has trabajado en otro tema que parece tan alejado de la física clásica, como es el cerebro. Concretamente, has publicado un estudio que analiza la dinámica de la actividad cortical, pero ¿tiene alguna similitud? ¿En qué se parece el cerebro a un partido de fútbol? Lo que es muy divertido, yo considero que lo que es muy divertido del área de estudio en la que nosotros nos centramos es que muchísimas veces es transversal a diferentes tipos de sistemas, en particular desde el punto de vista de las redes complejas. Piense, por ejemplo, que nosotros podemos ver una red en un partido de fútbol o de baloncesto, o supongamos en un partido de fútbol, podemos entender una red conformada por unos jugadores que son los nodos que se envían información, que son los pases. Ese es uno de los varios tipos de redes que se pueden estudiar en el fútbol. Pero aquí lo relevante es que siempre vamos a tener redes compuestos por nodos y por una serie de links que los conectan. Ahora, si nos vamos al cerebro, podemos llegar a entender esos nodos o el equivalente de esos nodos de una posible red cerebral como simplemente un grupo de neuronas que están interconectados y es que se están enviando información los unos a los otros, información o de tipo correlación o de tipo causal. En ese sentido, lo que es muy divertido y lo que es muy bueno de nuestra área de estudio es que con las mismas herramientas con las que podemos estudiar algunos componentes del fútbol o podemos contestar algunas preguntas sobre fútbol, con esas mismas herramientas también podemos estudiar algunos fenómenos en el cerebro. En particular, pues en este último trabajo que fue publicado, pues la idea era justamente esa. Entender cómo era la interacción de algunos grupos neuronales localizados en la corteza cerebral. Se puede hacer un análisis sobre la red cerebral de estos grupos neuronales en una condición que se denomina resting state o estado de reposo. En particular, cuando a estos sujetos, cuando a los sujetos del estudio se les toma una cantidad de datos o un tipo de datos específicos que se denomina magnetoencefalografía, que es muy reciente en el ámbito de la neurociencia. Y ya para acabar y cambiando otra vez de tema completamente, aunque te has incorporado hace poco en el IFISC, trabajarás dentro del proyecto KnowYoguer, que busca entender mejor la influencia de los nuevos modelos de mercado de alquiler vacacional y cómo estos afectan al mercado residencial. Esto ciertamente se percibe como un problema en las Baleares. ¿Cómo puede estudiarse un tema tan complejo y con tantos agentes involucrados? Sí, es una pregunta súper pertinente. En efecto, como tú muy bien lo dices, para Baleares, pero démonos cuenta que es un fenómeno que es global. El advenimiento, por ejemplo, de nuevas plataformas que no necesariamente son residenciales, sino que son más de tipo turístico, supongamos el Airbnb, pues no podemos decir si ha afectado o no, pero sí que ha influenciado el mercado que ya existía, que era un mercado residencial. En el caso específico de España, para que todos podamos entender, por ejemplo, las plataformas como el Idealista o Fotocasa. Entonces, aquí lo relevante es que el advenimiento de este tipo de plataformas, de nuevos modelos de mercado que son vacacionales, pues justamente lo que hace es alterar la oferta y la demanda. Si bien nosotros aquí vamos a estudiar con datos de las Islas Baleares, pues lo vamos a extender a datos de toda España e inclusive para toda Europa. En ese sentido, una primera aproximación que también puede ser asociada a redes complejas es simplemente empezar a mirar cuáles son las agencias inmobiliarias que están alterando o que sean o que tienen cierta influencia en el uso del suelo asociado al mercado residencial y o asociado al mercado vacacional. Entonces, se pueden a futuro crear diferentes redes en las cuales ahora los nodos ya no son ni jugadores de fútbol ni grupos neuronales, sino ahora los nodos son agencias inmobiliarias y que están conectadas entre sí en términos de, por ejemplo, la agencia A está conectada con la agencia B porque están ofreciendo, están ofertando una cierta cantidad de pisos o apartamentos, tanto en venta como en renta, en ciertos rangos de precio en zonas específicas. En este estudio, entonces, lo que nos interesa o lo que es un gran objetivo es ver cómo es la evolución espaciotemporal a lo largo del tiempo y a lo largo de todas las Islas Baleares y a futuro en España y a nivel de Europa también, cómo es la evolución espaciotemporal de la convivencia de estos dos tipos de sistemas o de estos dos tipos de mercado, en efecto, el alquiler vacacional y el mercado residencial. Pues para terminar, solo me queda agradecerte que hayas participado en este podcast, Johan, y bienvenido al IFISC. Bueno, muchísimas gracias, gracias Adrián, por la oportunidad que me dan en esta entrevista y pues bueno, cualquier cosa acá siempre estaremos totalmente dispuestos para potenciales colaboraciones. Espero estén muy bien. Uno podría pensar que la física, los alquileres de vivienda y el deporte son mundos que poco tienen que ver, incluso que son irreconciliables. Sin embargo, como hemos aprendido con Johan, los estudios científicos en el área de la física de sistemas complejos tienen mucho que decir en estas cuestiones y, de hecho, son de gran utilidad para buscar soluciones no solo a retos científicos, sino también a problemas sociales. Queda claro, la ciencia está en más sitios de los que uno podría esperarse. Y recordad que esta ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podéis seguir nuestras novedades en arroba CSIC Balears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vemos el mes que viene. Mientras, la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears El podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Les Illes Balears